Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que nos examinamos sobre nuestra vida y específicamente en la jornada que está terminando. Empezamos invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu amor, tu presencia amorosa en mi vida. Que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todos tus beneficios a lo largo de mi vida. Y gracias especialmente, particularmente por los momentos positivos de este día, de los que hago memoria. Y también por los momentos negativos, porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión de reconocer mi necesidad de ti. Hoy se celebra la memoria de San Francisco de Borja, nacido en 1510 y fallecido en 1572, quien después de haber sido duque de Gandía, marqués de Lombay y virrey de Cataluña, en España, dejó sus posesiones terrenales y renunció a todos los honores del mundo para ingresar en la compañía de Jesús, para hacerse jesuita, luego de haber fallecido su esposa, con quien había tenido ocho hijos. Fue el tercer superior general de los jesuitas, distinguiéndose por su austeridad y su vida de oración. Las lecturas bíblicas propias de la misa en la memoria de San Francisco de Borja nos pueden servir de tema para nuestro examen de hoy. En la primera, tomada de la carta de Pablo a los filipenses, 3, 8, 14, el apóstol Pablo dice, A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Y en el Evangelio, Marcos 10, 42, 45, Jesús les dice a sus discípulos, Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Dos enseñanzas estrechamente unidas y que cumplió a cabalidad San Francisco de Borja, nos traen estos textos bíblicos la palabra de Dios. Considerar a Cristo como lo máximo por encima de cualquier bien terrenal y dedicarse a servir en lugar de querer ser servido. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto al reconocimiento de tu lugar primordial en mi vida y a mi disposición a servir en vez de ser servido. Reviso mi comportamiento. ¿Ocupa Jesucristo el lugar de primer orden en mi vida hasta el punto de considerarlo lo máximo para mí? ¿Y es en coherencia con esto como organizo mi vida estando realmente dispuesto a servir en vez de ser servido? Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por mis faltas de disposición a reconocerte como lo máximo y a servir en vez de ser servido. Y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor, en adelante. Pondré todo cuanto esté de mi parte con tu gracia para reconocerte como lo máximo en mi vida y estar dispuesto a servir en lugar de ser servido. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad Todo mi haber y mi poseer Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno Todo es tuyo Dispor a toda tu voluntad Dame tu amor y tu gracia Que no me basta Amén La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti y este servidor Y a todos nos acompañe siempre Que tengas un feliz día Después de un sueño reparador La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo